Don José Luis Malcún, Luis Aguinalder puede retener los votos que recibió en 2020, usted ya lo dijo que sí, ahora, y la parte de que en ese momento él no tenía de frente, que hoy es presidente y hay precios más altos y en las elecciones la gente, los electores le endilgan al gobierno de turno los precios altos de los combustibles, de las comidas, de los medicamentos, esa parte cómo la enfrentaría sin afectarse en ese caudal de votos en 2024 Luis Abinader. Sí, bueno, ese ha sido el tema, sobre eso publicamos algo hoy, sobre el tema de inflación y los precios, bueno, el tema más, digamos, crítico para el gobierno obviamente ha sido el tema de los precios, hacia ahí han dirigido casi todos los ataques, pero vamos a definir claro primero el tema de precios, primero no estamos hablando de que ha habido una inflación por crisis interna, aquí no ha habido crisis, ni durante el gobierno de Danilo, los últimos años, ni durante los siguientes tres años y pico del presidente Abinader. Pero no soy tan inteligente que cuando voy a votar pienso, ah bueno, no, la crisis no es de este gobierno, es producto, yo lo que veo es... No es del gobierno pasado tampoco. Bueno, sí, pero el que va a votar... Estamos hablando de un proceso, pero yo creo que aquí la gente sufrió lo que es la pandemia, tuvimos, no sé si la suerte o la mala suerte, porque vivir una pandemia ya va a pasar quizá, como esa que vivimos ahora, duraron 100, 100 y pico de años para que volviera a repetirse, y la vivimos, y la gente se dio cuenta lo que fue esa pandemia, y después de eso vino una jodida guerra que ha descompuesto toda la economía mundial, o sea que estamos hablando de factores que no tienen nada que ver con el manejo de la economía, ni antes de la pandemia ni después de la pandemia, son factores externos. Que el pueblo lo comprenda o no lo comprenda, es cierto, pero el dominicano ya cada vez asimila, aprende, entiende mejor las cosas, y ya no es tan fácil tú decirlo, claro, tú repites una mentira muchas veces, entonces puede convertirse en verdad, y al final se le pega algo al gobierno como de culpabilidad, yo no te digo que no, pero hay una cosa importante, ¿en cuánto está la inflación? A junio, junio, 3.95, ya entramos dentro de lo que es el rango meta de la inflación, pero como yo digo, tú puedes bajar la inflación al 2, al 1, pero los precios siguen subiendo siempre, cada año los precios suben, ¿por qué? Porque aumenta el salario, aumento de insumos, se aumenta el transporte, todo aumenta cada año. Crece la demanda, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Aunque la inflación sea el 1, o el 2, o el 3, siempre los precios crecen, y eso ha pasado en todos los gobiernos, en toda la historia, en todos los países, es así. Lo que no puede crecer es al 9, al 10, al 12, eso sí, eso mata, mata a la gente, porque la inflación, oye, golpea en el corazón, principalmente a las personas de escasos ingresos. De manera que es un tema delicado, es un tema que definitivamente cala en la población, pero yo también entiendo que el gobierno ha hecho un programa social de apoyo a los sectores pobres, que nunca antes de la historia yo lo había visto. Yo a veces tiro los números ahí del presupuesto, y aquí tradicionalmente se gastaban 40, 42% del presupuesto en gasto social, en todo. Ahora estamos en 55 y 56%, más de la mitad del presupuesto de gasto social. Nada más la seguridad social se universalizó, y eso ha contado una cantidad de dinero enorme, que todo el mundo aquí tenga acceso a un seguro médico. O sea que el gasto social prácticamente ha crecido como un 30% en estos tres años. Obviamente, cualquier gobierno hubiera tenido que hacerlo, porque con lo que está venido pasando, post pandemia, era necesario que, pero lo importante es que se ha hecho con transparencia. Yo siempre digo eso. Tú puedes decir que yo hubiera hecho eso igual que tú o mejor que tú, sí, pero la transparencia tú no me la garantizas. Si tú no me garantizas transparencia, no me vengas con esa pendeja de que tú vas a hacer eso igual o mejor. No. Y transparencia es de lo que menos puede hablar, o de lo que menos pueden hablar algunos candidatos. Esa palabra no cabe en su boca. ¿Ok? No cabe. Pero tantos esquemas de protección institucional que se montaron en los gobiernos anteriores, porque ahí fue que nació las evaluaciones de las instituciones, nació la supervisión de los cajeros electrónicos, o sea, muchos requisitos, la ley de compras, todo eso surgió por esos lados. La ley de compras, claro, pero el 80% de las obras se asignaban de grado a grado. Aún con la ley. Y el PME, fue un programa muy bueno. Unos fondos para que la gente repartiera el dinero a la gente para que esté tranquila. ¿Y qué pasó con el PME? Porque el PME no es que sea una mala idea. Vuelvo y te digo, transparencia. Cuando no hay transparencia, simplemente los programas, aunque tengan una buena intención social, se convierten en un medio de corrupción. Pero mire, el gusto del dominicano es extraño. Algunas veces usted le adorna mucho un plato de comida a una persona y prefiere el arroz de bichuelas y carne normal a un plato gourmet. Entonces, pasa igual, o muchas veces pasa, que el votante vota por usted y no espera verle con la oreola de santo, sino la persona que sea fácil llegarle. Entonces, esa transparencia, también el votante la toma en cuenta, el votante en masa, estoy hablando de cantidad de votos, para ir a votar. Y le pesa eso más que el que piense que pueda decir, bueno, aquel quizás me dé menos inflación, o no, este se ha endeudado mucho, que ese es otra, el tema del endeudamiento. Porque son como percepciones que la gente también las estigmatiza. No, debemos demasiado. Y esas cosas pesan al votar. Eso es cierto, pero lo que te dice es que las calificadoras de riesgo acaban de mejorar otra vez la calificación del país, van dos veces, tres años, nunca se había visto eso, ¿no? Lo que indica que el país demuestra cada vez más una fuerte sostenibilidad de su deuda, una garantía jurídica, seguridad jurídica. Son los que hablan de eso, los que saben de eso, son los que, esas son las cifras. Ahora bien, mira, tiene una cosa, los dominicanos ya, tenemos una clase media, que es así, una clase pobre así, y una clase rica así, ¿ok? Esa clase media ya es más educada que antes, cada día se educa más. Aunque se diga que la educación, la calidad de la educación y todo, pero más niños asisten al colegio. Y los jóvenes de hoy no son los jóvenes de hace 20, 30 años, son más pensantes. O sea, que esa clase media razona. Y yo no creo que, como tú dices, no sepan diferenciar un plato de arroz a vichuelas con un plato gourmet. Sabiendo siempre que al final el plato gourmet te llega a cansar y tú llegas a un momento en que quieres tu arroz con la vichuela. Pero yo te digo que ya no estamos en el país, en un país de 30% de analfabetos. Estamos en un país de, creo que 7, 8% de analfabetos. Ya la mentalidad de los dominicanos ha cambiado y muchos entienden. Claro, hay gente que también, recuérdate que estuvo muy beneficiada por gobiernos anteriores. Miles, cientos de miles de familias recibían, del gobierno anterior recibían un bono o recibieron ayuda o tienen un agradecimiento, un compromiso. Yo reconozco eso. Porque tampoco nos conviene tener un partido que lo... No, es bueno que en el país hayan por lo menos tres partidos que compitan. Eso es positivo para la democracia. Pero lo importante es el candidato. Lo importante es quiénes van a gobernar en el futuro nuestro país. Quienes, sin importar que la fuerza del pueblo llegue al poder o el PLD vuelva al poder, que es posible. El problema es quién va a gobernar. Que el candidato cualquiera que sea simplemente le dé continuidad a esto que es más importante que todo. La transparencia. Tú quizá la palabra no la valorice como yo lo hago. El manejo pulcro del erario, de la administración. Eso es lo fundamental. Cualquier candidato de cualquier partido que en un futuro llegue al poder, si sigue esa línea, está perfecto. ¿Usted piensa que ha crecido la confianza o la credibilidad en el funcionario? Porque el ciudadano común desconfía. ¿Piensa que el ciudadano no es honesto normalmente? Bueno, normalmente es así. Los ciudadanos, muchos piensan que tú estar en el gobierno ya implica que tú de alguna manera te estás beneficiando. Estás recibiendo privilegios. Privilegios. Y es la verdad. Porque los funcionarios tienen privilegios. un vehículo, si es un alto funcionario, un chofer, unos viáticos, puede tener algunos gastos de representación si tiene que reunirse en cualquier lugar público. Aunque este gobierno ha sido muy cuidadoso con eso de los gastos de representación. Yo lo entiendo. Bueno, es normal. Ha sido muy comedido. Eso es parte de lo que llamamos la transparencia. de que aquí se gastaban en tarjetas de crédito, había funcionarios que se gastaban 400, 500, 600 mil pesos mensuales en comida para él. Ahí salió en las redes un comentario de que nombraron a dos ministros que gastaban 30 millones al año para comprar comida para ellos. porque 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 hay un fake news, o sea, noticias falsas que te matan la gente todos los días en los medios. Murió hace poco en el mismo YouTube que se supone que es una red que debería tener un mejor control de eso. Hablaban de la historia de Julio Iglesias en su vida y cómo terminó sus años de vida y todo diciendo que había muerto. Y yo entro a los medios de comunicación a ver busco el elitín en el Caribe el acento el momento nadie está hablando de la muerte de Julio Iglesias. Lo mismo pasó con Serrat recientemente. También matan a la gente y a veces como te digo dicen cosas te lanzan cosas que son realmente absurdas pero como te digo eso para un hombre de la calle ¿qué te digo? Ver un funcionario en una jeepetota con un chofer vidrios oscuros seguridad guardaespaldas todo eso bueno que pase en todo el mundo porque ningún ministro en ningún país sea Francia Italia España Estados Unidos como andan igual pero eso para un pueblo que que tiene necesidad a veces se siente marginado ver esos lujos bueno si genera cierto malestar yo no digo que no pero eso a mi no me preocupa siempre que ese funcionario no meta la mano claro o sea hay un aspecto que no sé si usted tenga alguna estadística de tantas estadísticas que maneja tanta información económica y en este caso tiene que ver con la clase media ojalá tenga la respuesta yo soy clase media puedo solventar mis necesidades básicas unas veces con más inconvenientes otras veces de manera más normal pero la limitación al ser clase media es salvable es salvable ahora bien yo siento que la vida es muy cara aquí en República Dominicana es siento que es caro lo que lo que consumo que puedo tener la cantidad de dinero que sea en el bolsillo o en la cuenta y cualquier imprevisto cualquier situación le crea a uno un desfase la clase media simbolizaría que es una especie de blindaje sin embargo yo siento que somos débiles como clase media o muy vulnerables o vulnerables sin el muy mira un indicador que te puede dar una idea a ti de cómo son de lo que te cuesta vivir en este país es el turismo nosotros somos ahora mismo los líderes del turismo en el Caribe y hablo del Caribe el norte de Sudamérica todo Centroamérica México etcétera y por qué somos líderes bueno porque el turista ve que hay una relación entre lo que paga con lo que recibe o sea somos competitivos con el turismo no somos más caros si fuéramos más caros se fueran a otro sitio hay ciudades por ejemplo que tú te vas a Argentina ahora mismo y te encuentras que si tú te vas con tus dólares oye te vas te vas a sentir más bien que el carajo los hoteles van a ser más baratos vas a conseguir ¿por qué? porque la inflación en Argentina está en 115% pero hay un mercado de dólares paralelo que tú vas a esas calles buscas a alguien amigo lo que sea y cambias 100 o 200 dólares y con eso tú vas y comes un restaurante de carne muy bueno con 15 dólares que aquí no lo puede hacer entonces a veces el que un país sea muy caro muy barato eso es relativo porque si eso es a base de tener una situación económica muy difícil como la tiene en la Argentina como te digo inflación de 115 a junio ese dato lo tengo yo desde hace dos días por ahí viene mail así bueno quizá quizá se necesita una persona así para que cambie el paradigma con que se ha manejado el gobierno el peronismo ya también ha sido un cáncer para Argentina ha sido un cáncer entonces yo creo que ya no sé una persona más joven viene con ideas diferentes vamos a ver si hay un cambio pero como te digo no nos puede confundir yo creo que ese es el mejor indicador de si somos o no un país caro obviamente todo ha subido de precio la clase media es la que más se afecta inclusive más que los pobres porque los pobres reciben por muchas vías ayuda del gobierno ya sea los mercados de Inespre los comedores económicos reciben una asignación mensual en efectivo tienen acceso a otros medios que realmente la clase media no lo tiene no lo hace por muchas razones estamos lejos de conseguir conformidad en la clase baja clase media de que tengamos un modo de vida un estilo de vida que con lo que recibamos podamos sentirnos tranquilos estamos muy lejos de eso utopía bueno por lo menos hay una cosa importante el Banco Mundial acaba de publicar sobre la un artículo sobre la convergencia convergencia entre países generalmente se toma Estados Unidos como referencia el artículo decía que nosotros éramos el país que más habíamos subido o lo habíamos acercado a la convergencia con Estados Unidos de casi toda América Latina que estamos a un 33% o sea a un tercio de llegar al nivel de vida de Estados Unidos pero cuando analizaron a América Latina en conjunto América Latina tiene un 25% o sea en un cuarto para llegar a el nivel de Estados Unidos o sea el artículo es dedicado a un país pequeño del Caribe que está haciendo ahora mismo el país que más se está acercando o convergiendo con ese nivel de Estados Unidos que puede ser en 30 años que paso 40 años y ese ajuste que falta para subir un poco más piensa usted que en el 24 con Abinader se podría empezar a continuar no, no, eso sí pero esos son procesos de largo muy largo plazo bien don José muchas gracias por este programa 70% político y por supuesto con la pincelada económica que usted tiene la facilidad de darnos veamos que sucederá ahora que ya están todos en la cancha ya la cancha no está sola están todos en la cancha hay un Messi pero están todos en la cancha José Eloís Malcún ha estado con nosotros en un día tan especial como el de hoy acá en País 2024 hasta mañana